¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? La michelita tascúlica sinada que enániga, valí, Primero, no soy su amigo, segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Primero, no soy su amigo, segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Primero, no soy su amigo, segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¿Qué está haciendo amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? ¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿Quién es usted? Y tercero, ¿Qué le importa? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿Quién es usted? Y tercero, ¿Qué le importa?